Los jugadores de la selecta reaccionaron ante el despido de Eduardo Lara como técnico de la selección. Una de las críticas más duras vino desde Tailandia, donde Nelson Bonilla escribió en Twitter ¿Por qué será que siempre que algo va por buen camino lo terminan arruinando? ¿Será que estamos destinados siempre a poner excusas? No hay dinero, es europeo. Que si habla bonito, que si habla feo, estoy harto. Que manejen esto como un cabaret. Es fácil, si no pueden, lárguense. Otro jugador que reaccionó con críticas al actual comité ejecutivo de la FESFUT fue Alexander Larín, que escribió Es increíble leer que despidan a alguien cuando las cosas van por buen camino. Estamos hartos de tanta gente inepta que solo vela su bienestar. Dejen de jugar con la ilusión de nosotros los futbolistas y lo más importante, la afición. Váyanse ustedes, dejen trabajar a los que quieren. En Metapan también hubo reacciones por la salida de Eduardo Lara de la selección. Lastimosamente la federación quizá no está actuando bien, creo que los procesos tienen que dejar y no se tienen que cortar. Los profes del cuerpo técnico colombiano creo que tenían una idea muy exacta de lo que querían hacer con la selección. Ahora lastimosamente creo que todo va a reiniciar, se va a iniciar de cero y va a ser otro proceso el cual viene, así que solo esperar y lamentarse por lo que pasó con el profe. El presidente de la FESFUT no quiso dar declaraciones a la prensa, pese al cargo que ocupa. Se limitó a decir que Hugo Carrillo, primer vicepresidente de la institución, sería el encargado de dar declaraciones. Poco a poco el año pasado unilateralmente fueron terminando los contratos de patrocinio y este año nosotros intentamos mantener por lo menos el del Banco Agrícola, que era el fideicomiso, pero tampoco fue posible mantenerlo y ellos se retiraron unilateralmente de lo que fue el patrocinio y eso vino a hacer más aguda la problemática financiera de la federación. El delantero Rodolfo Zelaya también reaccionó ante la salida del técnico de la azul y blanco y no se guardó nada. Fito, que de la mano de Lara volvió a la selección, escribió Me cuesta creer que despidan a uno de los mejores y más capaces técnicos que ha venido últimamente a nuestro país. La falta de fondos para pagarle su salario es el reflejo de la falta de capacidad de dirigir de quienes mal gobiernan nuestro fútbol. ¡Increíble! Aspecto de nostalgia, de tristeza, porque nosotros estamos muy contentos en la labor que veníamos desarrollando tanto en las menores como en la selección mayor. Una gran sensibilidad con los jugadores, con todo el pueblo salvadoreño y siempre son cosas que te golpean, pero sabemos que le vamos a desear lo mejor, siempre lo vamos a llevar en el corazón a todos y esperamos ante todo que siempre el pueblo salvadoreño siga adelante y más el fútbol que siga en desarrollo. El volante Gerson Mayer también reaccionó y sacó a la luz, que pese al dinero que recibió la fast food de CONCACAF por la Copa Oro, el premio que les entregó la federación a los seleccionados fue de apenas 400 dólares. Otros que también reaccionaron en redes sociales fueron el delantero Harold Alas, Denis Pineda desde Portugal y Jaime Alas lo hizo desde Guatemala. La remodelación del campo de béisbol infantil en el Café Talón ya es una realidad, tras la ejecución del proyecto impulsado por FESA, gracias al aporte de Baseball Tomorrow Fund de las grandes ligas, que aprobó la cantidad de 41.300 dólares para la renovación del campo, y la alcaldía de Santa Tecla, que se sumó apoyando con la cantidad de 32.000 dólares. Si no se sumaron al proyecto, dijeron que les gustaba el proyecto que estaba dentro de su plan, y querían apoyar grandemente al proyecto con seguridad, con el backstop y con toda esta maña perimetral, que como ustedes pueden ver, hace una gran diferencia en este bonito escenario deportivo. Este renovado campo traerá grandes beneficios a los niños y jóvenes de Santa Tecla, ya que se creará la Liga Infantil Lincoln, en la que participarán más de 500 niños y jóvenes del sistema escolar público. Este campo de béisbol cumple con las medidas reglamentarias para el béisbol infantil y juvenil. Queremos que este deporte tan bonito como es el béisbol, y también en el área femenina, el softball, prosperen, crezcan, y hay que apostarle no solamente a los grandes, porque para llegar a ser grande en el béisbol, tiene que dar un primer paso, y eso lo haces en las Ligas Infantiles. Tras finalizados los actos de inauguración, fue el turno de estrenar el nuevo campo, y se hizo con un partido internacional entre El Salvador y Guatemala, con niños de 13 a 14 años. El juego se lo llevó El Salvador, nueve carreras por cinco, en este partido de exhibición disputado a cinco entradas. Roberto Avelar, Telenoticias 21.